Música Esto es lerdo, esto es ir tejiendo, ir tejiendo, pero lerdo no es que lleva un tejido que te lleva un rato para tener una pulvera ¿Cómo comenzó usted en eso? ¿Cómo aprendió? Porque eso lleva a su ciencia, obviamente Yo le hago a uno algo y si uno se busca, encuentra Yo empecé con marcos, cuadros religiosos Yo los llevo, las estampas esas, al monte Tabor El otro domingo, si Dios quiere, hay sesión de la asamblea del monte Tabor Yo voy con eso, los rosarios y eso, empecé con los rosarios y con las estampas Después fui aprendiendo ahí con la ayuda de compañeros Aprender a hacer pulseras, tengo varios estilos Lo primero que usted hizo fueron rosarios Rosarios, rosarios y esas estampas Comencé ahí con el monte Tabor Yo tengo poco, yo tengo un año, empecé con la asociación O sea, hace un año comenzó a trabajar con los rosarios No, no tengo más, pero empecé aquí con la asociación y ya con las pulteras También tengo un poquito de agilidad con la madera No, Javier, cuando usted comenzó con los rosarios ¿Fue también algún motivo religioso que lo impulsara? Bueno, sí, yo sí soy católico y ya sigo Pero me gusta el trabajo, sobre todo me gusta Ya comencé a comprar los avalorios y los mercantes Y vi viendo que está bonito y me gustó Por ejemplo, un rosario de esos, ¿cuánto dura 100? Depende, media hora o tal vez menos Hay otro que dura más Hay diferencia en los rosarios Los rosarios se ven vendiendo mucho, sí ¿Se venden los rosarios todo el año? Sí, todo el tiempo Ahorita ya vendió los rosarios Aquellos son denarios, denarios son misterios También las pulteras, están cambiando mucho Sí, es bonito Es bonito ver la gente que llega Bueno, algunos compran Otros por lo menos dicen, qué bonito, está muy bonito No están seguros que compran Pero algunos sí compran Entonces uno se motiva Ya que le compren al vender Sí se va motivando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!